Pasamos al punto 5 del orden del día. Moción sobre introducción de cláusulas de penalización de empresas que concurran a los concursos públicos de la comunidad con intereses en paraísos fiscales. Ha sido formulada por don Alfonso Martínez Baños del Grupo Parlamentario Socialista. Y para la presentación de la moción tiene la palabra el señor Martínez Baños. Buenas tardes a todas y todos. Telefónica, 1.241 millones de euros. Banco Santander, 2.911 millones de euros. BBVA, 1.832 millones de euros. Iberdrola, 1.456 millones de euros. Inditex, 1.256 millones de euros. Señorías, estos son los beneficios de algunas de las empresas del IBEX 35 entre enero y junio de 2016. En el año 2015, el resultado neto de explotación de estas 35 empresas fue de más de 85.000 millones de euros. Según la Agencia Tributaria, estas empresas pagan en el impuesto de sociedades un tipo efectivo medio del 7,3%, cuando el tipo nominal en el año 2015 era del 28%. 17 de estas 35 empresas del IBEX no pagan ningún impuesto de sociedades en España. La recaudación del impuesto de sociedades fue en el año 2014 un 58% menor a la de 2007, cuando todos los demás tipos de impuestos han recuperado su capacidad recaudatoria. En ese mismo periodo, los beneficios empresariales solo decayeron un 1%. El uso de los paraísos fiscales se ha convertido en el modus operandi para las empresas del IBEX 35. Las estructuras empresariales que se han creado en paraísos fiscales permiten aprovechar las disfunciones existentes entre las distintas legislaciones para utilizar la mal lasa con el objetivo de no tributar. Más del 60% de la facturación de las empresas del IBEX 35 procede de sus filiales internacionales y todas han elegido ubicar en paraísos fiscales aquellas actividades que les generan una mayor rentabilidad. En el caso del Banco Santander, sus filiales en paraísos fiscales producen unos beneficios 2,7 veces superior al resto. Y en el caso del BBVA, 4,5 veces más. Señorías, todas las empresas del IBEX 35, todas, tienen filiales en paraísos fiscales. El número de filiales de estas empresas es de 891, destacando el Banco Santander con 235 y ACS con 113 empresas en paraísos fiscales. Desde el año 2009, las empresas del IBEX han incrementado su presencia en paraísos fiscales en un 240%. La mayoría, un 47% de estas 891 empresas, alojadas en tan solo dos direcciones del estado de Delaware, que es el segundo estado más pequeño de Estados Unidos, con una población que apenas llega al millón de habitantes. La inversión de las empresas españolas en las islas Caimán, señorías, es 64 veces mayor a la inversión que hacemos en Alemania. Esta inversión reduce los ingresos en las arcas públicas españolas de hasta 550 millones de euros al año. Este modelo de política fiscal y empresarial, con amplia presencia en paraísos fiscales, puede ser técnicamente legal, pero, señorías, éticamente es muy reprobable. La aportación fiscal de las empresas debe entenderse como una medida de colaboración al bienestar común, al desarrollo y al progreso de un país. Señorías, no tiene sentido que la recaudación del impuesto de sociedades haya caído en más de 22.000 millones de euros al año y que, como dije en un anterior pleno, más de 13,4 millones de españoles estén en situación de pobreza y exclusión social. O que España sea el país de la OCDE en donde más ha crecido la desigualdad entre 2007 y 2014. Señorías, una fiscalidad justa es la mejor herramienta para corregir la desigualdad y luchar contra la pobreza. En España, el 85% de la recaudación recae sobre las familias. Nueve de cada diez euros que recaudamos provienen del bolsillo de los trabajadores y tan solo uno de las rentas de capital. Estamos grabando el consumo y las rentas de trabajo y aplicando una fiscalidad casi nula sobre el patrimonio, la riqueza y el capital. En España se recauda poco y mal, poco porque nuestra presión fiscal está 8,2 puntos por debajo de la eurozona y mal porque no se recauda más de quien más tiene. Según las estimaciones del profesor Gabriel Zutman, el importe de los depósitos y patrimonio de españoles en el extranjero está por encima de 160.000 millones de euros. De los que 144.000 están alojados en paraísos fiscales. Según las estimaciones de Gesta, la economía sumergida representa en España el 24,6% del PIB nacional, más de 250.000 millones de euros que no se declaran a Hacienda. Estamos hablando, señorías, de más de 60.000 millones de euros de impuestos que no se pagan. Bueno, evidentemente, lo hemos hablado ya varias veces en este Parlamento, erradicar el 100% del fraude fiscal es imposible, pero reducirlo hasta el nivel que tienen los países de nuestro entorno supondría recaudar cada año 40.000 millones de euros más de los que recauda la Hacienda Pública. Le he escuchado varias veces al señor presidente del Gobierno regional y también a algunas de sus señorías decir que el dinero en donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos. Esta afirmación a mí me parece desconsiderada e insolidaria, sobre todo cuando proviene de un cargo público. Seguro que es así para los ciudadanos que no tienen que recurrir al Estado para financiarse la sanidad, la educación, el desempleo o los servicios sociales. Pero, para los trabajadores de las clases media y baja, es mucho más complicado asumirlo. Pregunten, señorías, a los más de 7.500 murcianos y murcianas dependientes que siguen esperando una prestación. España, a quienes están en las listas de espera para poder operarse y a las familias que han aumentado el gasto de educación un 37% por los recortes, a los casi 140.000 murcianos que viven en la pobreza o a los más de 50.000 que no reciben ninguna prestación por desempleo. España tiene uno de los niveles de evasión y ilusión fiscal más elevados de nuestro entorno. Sin dudas, los paraísos fiscales son el instrumento más utilizado por los grandes defraudadores. Son enormes agujeros negros por los que el Estado pierde miles de millones de euros que permitirían revertir los recortes y luchar contra la pobreza y la desigualdad. Tenemos una legislación fiscal que protege el interés de las grandes corporaciones frente a la necesidad de la mayoría de españoles. Las grandes empresas españolas eluden cientos de millones de euros en el impuesto de sociedades, aprovechándose de los paraísos fiscales y de las ventajas fiscales de nuestro sistema tributario. Dice el FMI, que no es sospechoso de ir en contra de la economía, que los paraísos fiscales son un peligro para la sociedad. La contratación pública en España representa el 23% del PIB nacional. Me pregunto, nos deberíamos de preguntar, ¿cuánto del beneficio que obtienen por estos contratos las empresas se escamotean hacia estos territorios para eludir impuestos? Señorías, si trabajamos por una sociedad más justa, solidaria, es imprescindible y urgente poner en marcha medidas para luchar contra la evasión y la ilusión fiscal. Hoy les proponemos penalizar a las empresas con intereses en paraísos fiscales. Se trataría de incluir cláusulas en los pliegos de condiciones de las licitaciones públicas para obligar a las empresas a informar sobre su actividad en paraísos fiscales, identificando a cada una de sus filiales, especificando su actividad, número de empleados, resultado económico, impuestos que pagan, etc. El objetivo es diferenciar a las empresas que concurren a las convocatorias de contratación según su grado de responsabilidad fiscal, favoreciendo a las que cumplen correctamente con sus obligaciones. Con esta medida conseguiríamos que las empresas compitan en igualdad de condiciones, una lucha efectiva contra el fraude fiscal y una recaudación más justa y solidaria. Para terminar esta intervención voy a utilizar una frase del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, en un foro de grandes empresarios. Dijo, posiblemente no os guste oír esto. Mantener miles de millones en paraísos fiscales será bueno para vuestros accionistas, pero supone un robo a vuestros países de origen. Así que traedlos de vuelta, invertidlos en las comunidades en las que vivís. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Baños. Turno para la presentación de la enmienda parcial formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partida de la Ciudadanía. Tiene la palabra el señor Fernández Martínez. La moción aquí planteada por el Grupo Parlamentario Socialista es algo que se debería llevar aplicando desde hace mucho tiempo. Quizás habría paliado en parte la crisis financiera iniciada hace ya una década. Se estima que el Estado español pierde más de 8.000 millones de euros por la evasión fiscal de las multinacionales. Es decir, por el hecho de que estas grandes empresas paguen impuestos, entre comillas, en un país donde no realizan actividad económica que les genera los beneficios. Y decimos lo de paguen, entre comillas, porque se imaginan que allí pagan, pero pagan poco. Y aquí no pagan nada. Señorías, en la sociedad de las comunicaciones el dinero se mueve a la velocidad de la luz. Olvidemos la imagen del señor llevando un maletín y cruzando la frontera para sacar del país unos cientos de miles de euros. Hoy es más fácil. Con un simple clic de ordenador se transfieran millones de euros a cualquier parte del mundo. Y aunque los sistemas informáticos pueden permitir el rastreo, cada vez se lo ponen más difícil al fisco, cuyos medios técnicos y humanos no pueden evolucionar con la misma rapidez que los de los evasores. Como también indica en su exposición de motivos el Grupo Socialista, recordemos que hay muchas de esas actuaciones que se hacen de forma legal, porque la legislación lo permite, señor Martínez Baños. Por tanto, ¿qué podemos hacer como Administración? Pues poner ciertas barreras y trabas en las contrataciones públicas. Aunque ya les indico que las empresas que defrauden se lo pondrán muy difícil a la Administración para que lo puedan demostrar. Nunca indicarán que el 5, el 10, el 20% de sus ingresos totales vayan a ir a una cuenta aperturada en un paraíso fiscal. Y, señorías, por mi experiencia laboral anterior, les digo que si quieren evadir impuestos estas empresas, tienen muchas y muy diferentes formas de hacerlo. Además de incluir estas cláusulas que se indican en las licitaciones y contrataciones públicas, hemos de recordar que entre los propios países de la Comunidad Europea hay distinciones fiscales muy significativas y que hasta hoy no se ha llegado a una armonización fiscal entre todos los Estados miembros. Por tanto, las empresas podrán elegir dónde tener su sede y operar con el resto de los países. Son lícitas, están establecidas y lo podemos hacer. Con lo cual, señorías, difícil va a ser saltarnos esto. Esto aún se hace más difícil si tenemos en cuenta la globalización. Y mientras para una persona se hace imposible trasladarse libremente por el mundo, el dinero, bajo distintas excusas, inversiones, compras ficticias, servicios no prestados, etc., como se ha indicado antes, viaja a la velocidad de la luz y sin límites. Señorías, me temo que estamos tratando de poner puertas al campo. Desde nuestro grupo parlamentario consideramos que la mejor lucha contra el fraude fiscal es la publicidad y la transparencia de los contratos públicos, pudiendo así las empresas competidoras denunciar a algunos adjudicatarios que usan treta para poner o ofertar con precios más bajos. Proponemos, además, adicionar esta moción en control sobre los socios mayoritarios o propietarios de las empresas. Y, además, no podemos penalizar a todas las empresas por igual. Pues soy conocedor de algunas empresas que, en su afán por la internacionalización, tan demandada por todos los gobiernos y por todos los promotores internacionales, aperturaron cuentas y sociedades en Panamá por las grandes oportunidades que allí se abrían para las empresas españolas por la ampliación del canal. Y a algunas de estas empresas les puedo decir que les costaba el dinero y perder las inversiones allí realizadas. Señorías, también le hago una consideración. Revisen sus cuentas personales, revisen sus fondos de inversión, revisen sus fondos de pensiones, pues es posible que estén también o tengan sus gestoras en paraísos fiscales. Se da con más frecuencia de lo que piensan sus señorías. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Fernández Martínez. Turno para la presentación de la enmienda parcial 9656, formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor López Miras. Gracias, señora presidenta. Señorías, estamos ante una moción que Intermón Oxfam ha repartido entre diversos ayuntamientos y diversas comunidades autónomas y hoy presenta el Grupo Socialista, como digo, esta moción de Intermón Oxfam. El Grupo Parlamentario Popular, evidentemente, defiende, como no podía ser de otra manera, la lucha contra el fraude fiscal y la necesidad de dotar mayor transparencia y seguridad a la contratación administrativa. Compartimos, como no, la preocupación de que el uso de sedes o empresas domiciliadas en paraísos fiscales puede producir desventaja respecto de aquellas empresas que sí cumplen con la obligación fiscal y laboral de los Estados miembros de la Unión Europea, rompiendo el principio de igualdad, así como la obligación para con la hacienda pública, hacienda que somos todos. La postura del Partido Popular respecto a estos aspectos no se queda en meras palabras. El Partido Popular es el partido que más ha hecho contra el fraude fiscal cuando ha obtenido la oportunidad de gobernar. Señorías, el Partido Popular ha aprobado normas que obligan a las sociedades que tengan bienes u otras sociedades en España que tendrán que seguir tributando en España, a pesar de tener residencia fiscal en un paraíso, y, además, tener que acreditar que los precios de las acciones son de mercado y no ficticios. Es el Partido Popular quien, en su lucha decidida contra el fraude fiscal, ha aprobado la Ley 7.2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, así como la Ley Orgánica 7.2012, de 27 de diciembre, por la que se modificó el Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y a la seguridad social. Estas medidas puestas en marcha, señorías, por el Partido Popular contrastan con lo hecho por el Partido Socialista en esta materia. A pesar de las lecciones que han intentado esta mañana darnos, conviene recordar que nuestro ordenamiento tributario siempre había puesto obstáculos a los ingresos o patrimonios con origen en paraísos fiscales, hasta que el artículo 4 del Real Decreto Ley 2000-2008, firmado por Zapatero, concedió también la exención a los rendimientos sostenidos en un paraíso fiscal. Mientras la mayoría de españoles pagaban los oportunos impuestos, los individuos y las empresas offshore de los paraísos fiscales se frotaban las manos, no pagaban impuestos en España y el Gobierno español aceptaba sin rechistar el origen de sus fondos. Señorías, en materia de contratación pública tenemos que tener muy en cuenta la normativa europea, que es la que nos ha dado el marco jurídico y también los principios que ahí expiran. Principio de libertad de empresa, principio de concurrencia competitiva, principio de libre circulación de bienes. Es este aspecto el que motiva y fundamenta la enmienda parcial del Grupo Parlamentario Popular para posibilitar una previa consulta a la Junta Regional de Contratación Administrativa o, en su defecto, al organismo competente. Si de verdad apostamos, señorías, por lo que esta moción dice, si no queremos que sea una simple venta política de humo y que se quede en el rédito político que se ha intentado sacar en la rueda de prensa previa a este pleno, necesitamos que un organismo competente informe sobre la viabilidad legal de lo que estamos pidiendo en esta moción y, de ser así, por supuesto, que el Gobierno lo aplique. El Partido Popular quiere que el contenido de esta moción sea posible, sea real y, señorías, para que sea real tiene que ser legal. Este posicionamiento del Grupo Parlamentario Popular está plenamente fundamentado si tenemos en cuenta que ya hay Administraciones y organismos que han informado respecto de esta moción de Intermonoxfam. Si vemos el informe elaborado por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, perfectamente aplicable y asimilado a la región de Murcia, vemos en sus conclusiones cómo dice expresamente que la comunidad autónoma carece de competencia para ampliar los supuestos de prohibición de contratar regulados en el artículo 60 del texto refundido de la ley de contratación del sector público por tratarse de un precepto que tiene carácter básico. Nos dicen también que no puede apreciarse como falta de capacidad, solvencia económica, financiera o técnica de un operador económico el mero hecho de tener residencia, actividad o que tributen en los llamados paraísos fiscales por ser una consecuencia contraria a los principios de igualdad de trato y no discriminación entre licitadores. Nos dice igualmente que los criterios de adjudicación deben estar directamente vinculados con la prestación del objeto de contrato, de manera que no procede a dar preferencia a las empresas que cumplan correctamente con sus obligaciones fiscales, siendo esta circunstancia una exigencia legal. Y, por último, concluye diciendo que una condición de ejecución que valore que el adjudicatario de un contrato repercuta los beneficios derivados del contrato o tribute por ellos en un determinado territorio es discriminatoria y contraria a los principios generales de la contratación pública y tampoco puede considerarse como cláusula carácter social. Señora presidenta, voy terminando ya. Señorías, a la luz de lo expuesto, entenderán ustedes que se hace imprescindible un informe de debilidad sobre la posibilidad de aplicar el contenido de esta moción y, de ahí, la enmienda parcial del Grupo Anantreo Popular. Por último, y antes de terminar, me gustaría solicitar al grupo proponente un cambio técnico, un cambio ortográfico, ya que ha tenido un error en la elaboración de su moción y tanto Ciudadanos como el Partido Popular hemos caído en el mismo error. Y es que hablamos de empresas de los territorios offshore y no offshore, como se ha puesto en su enmienda. Muchas gracias, señorías. Muy amables. Gracias, señor López Mirás. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Urbina Yeregui. Gracias, señora presidenta. Señorías, hoy hablamos de paraísos fiscales, como bien decían, a raíz de una campaña que hay en todo el Estado y en toda Europa, tratando de cerrar esta vía que lastra las arcas públicas. Y todo el mundo tiene una idea de qué son los paraísos fiscales. Pues ha sido bastante complicado poner de acuerdo a unas cuantas instituciones, como son la OCDE, la Comisión y el Parlamento Europeo, que hasta 2015 no han definido qué se entiende por paraísos fiscales, e incluso leyes españolas, en concreto el Real Decreto del 1080 del 91, que hubo de ser actualizado en el 2013. Pues hay dos puntos comunes muy sencillos. Lugares donde las cuentas corrientes y las empresas son opacas. Es decir, no se sabe quién las posee. Y lugares donde la fiscalidad, el pago de impuestos que se paga por los beneficios, es mínimo o incluso inexistente. Algo tan sencillo ha llevado más de 30 años definirlo e irlo plasmando en los acuerdos internacionales. Conforme a esto, que es el mínimo común denominador de definición de paraíso fiscal, nos encontramos con que hay 84 en todo el mundo. Y cuando uno habla de paraíso fiscal, se tiende a pensar en lugares remotos, lugares exóticos como las Bahamas, Nauru, las Islas Echeyes. Pues no, el mayor paraíso fiscal es un estado de Estados Unidos, el estado de Delaware. Y tenemos paraísos fiscales en Europa. Andorra, Luxemburgo, la Isla de Mano, Gibraltar, son considerados paraísos fiscales. Es decir, el paraíso fiscal está ya en Europa, está en Estados Unidos. Y esto no son solamente usados por la mafia. Paraíso fiscal se atribuye a que el uso de la mafia para blanqueo de dinero. Pues no, los paraísos fiscales los usan empresas bien conocidas. Los usan todas las empresas del IBEX 35. Todas absolutamente las empresas del IBEX 35 español tienen sucursales o sociedades vinculadas en paraísos fiscales. Todas ellas, 272 en el año 2009, que han subido a 891 en el 2014. Algunas conocidas. El Banco de Santander tiene 235 sociedades propias en paraísos fiscales. Y ha ayudado a crear otras 559 a otros socios. El BBVA tiene 50. Las de energía, que son también muy conocidas. Pues Iberdrola tiene 89. De ellas en Bahamas, las Islas Caimán. Gas natural, 19. Las constructoras. Ahí la campeona es ACS. La misma ACS del pelotazo de la desaladora de escombreras. Tiene 113 sucursales o sociedades en paraísos fiscales. Y, por último, mencionar también el Grupo Prisa. Interesante. La familia Polanco tiene cuatro empresas en las Islas Caimán. Bien. Pues todo esto ha permitido que, pese a que las empresas no han dejado de ganar dinero, porque, a pesar de la crisis, solo ha descendido su beneficio un 1%, la recaudación en concepto de impuesto de sociedades ha bajado en nuestro país, desde el 2007 al 2015, un 50%. Y esto tiene que ver con la creación de estas 800 sociedades en paraísos fiscales. Supone una pérdida para las arcas públicas de 22.000 millones. Y esto no es fraude fiscal. Esto es legal. Esto es haber utilizado un mecanismo legal para evitar que las arcas públicas recauden 22.000 millones. Porque fraude fiscal es otra cosa. Fraude fiscal es incumplir la ley. Y el propio JETSA, Sindicato de los Trabajadores Técnicos de Hacienda, dice que hay, en concepto de fraude fiscal, 79.000. Pero hoy no estamos hablando de fraude fiscal, porque, lamentablemente, el uso de paraísos fiscales es totalmente legal. Y esa pérdida de 22.000 millones se hace utilizando la ley. Utilizando una ley que no ha sido reformada y no se ha abordado su modificación para evitar que el paraíso fiscal pueda utilizarse legalmente durante los últimos 30 años. ¿Y por qué no se ha hecho esto? Y aquí es donde mi intervención va a diverger de las anteriores. ¿Por qué no se ha hecho? Pues yo encuentro una explicación muy sencilla. Y voy a vincular los paraísos fiscales con las puertas giratorias. Porque todas estas empresas que se benefician de los paraísos fiscales para evitar impuestos tienen sentados en sus consejos de administración, por citar unas pocas personas, por ejemplo, a Felipe González en Gas Natural, que está usando paraísos fiscales, al señor José María Aznar en Endesa, por cierto, donde coincide con Elena Salgado o Pedro Solves del PSOE, o con el señor Miguel Roca de Convergencia o Rodolfo Martín Villa, de UCD, por remontarnos un poco al pasado. Javier Solana se sienta en Acciona y allí coincide con dos diputados, con Carmen Becerril del Partido Popular, que fue directora general de Energía y Minas, o el señor Carlos Espinosa, ex vicepresidente del INI, se sientan en el mismo consejo de administración. O, ya por no extenderme demasiado, muy interesante la mezcla que hay en una de las consultoras, la PricewaterhouseCoopers, muy famosa ella, donde está Jaume Matas o donde trabajó Luis de Guindos y donde coincide con Jordi Sevilla, asesor económico de Pedro Sánchez, que a su vez contaba con Josep Borrell, que está en Avengoa. Y en Avengoa, Josep Borrell se encontró con el señor Carlos de Borbón y de las dos Sicilias, primo de Juan Carlos I, que a su vez tiene cuentas en Suiza. Es decir, un club selecto donde todos se encuentran. Tenemos 30 años de ineficacia en combatir los paraísos fiscales porque no interesa combatir los paraísos fiscales. Y con esto, señoría, he terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Urbina. Turno para la fijación del texto de la moción por el ponente de la misma, señor Martínez Baños. Gracias, presidenta. Señor Urbina, el Grupo Parlamentario Socialista le aseguro que sí tiene interés en combatir los paraísos fiscales. Señor Fernández Miras, señor López Miras, perdón. Yo no voy a entrar a polemizar con usted, quien ha hecho más en la lucha contra la evasión y la ilusión fiscal. Lo cierto y verdad es que los datos que yo he dado corresponden a este momento y que los datos son alarmantes. Ni tampoco pretendo dar lecciones a nadie. Simplemente le digo que cuando empecé a documentarme sobre este tema, yo sabía que España tenía un problema grave de evasión y ilusión fiscal. Pero, conforme fui profundizando en el tema, me di cuenta que el problema era gravísimo. Era gravísimo. Porque, además, ese problema afecta directamente a la supervivencia del estado del bienestar. Como le he dicho antes, estamos hablando de 40.000 millones de euros que deja cada año de ingresar la hacienda pública. Mire, aquí no estamos ante una cuestión de tasticismos para decir una cosa y luego hacer otra. Ni tan siquiera es una cuestión técnica para derimir si es posible o no es posible. Aquí estamos ante una cuestión estrictamente política. Y la política consiste en tomar decisiones para hacer posible todo aquello que contribuya al desarrollo, al progreso y a la justicia social. En eso consiste la política. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es… ¿Estamos dispuestos a luchar contra la evasión y la ilusión fiscal o seguimos de brazos cruzados? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos en esta Cámara. Mire, el 24% de la inversión española en el extranjero, el 24%, como saben los datos de inversión española en el extranjero, el 24% se hace en paraísos fiscales. Eso tenemos que saberlo. ¿Y con qué objetivo? Yo creo que ya lo hemos explicado sobradamente en el contenido de este debate. Y le voy a dar otro rato. El 72% del fraude fiscal, señor Urbina, el 72% del fraude fiscal proviene de la evasión y la ilusión fiscal en paraísos fiscales. El 72%. Y, mire, como le dije antes, según Gesta, el fraude fiscal en nuestra región representa el 30% del PIB. 30% del PIB. Eso significa que cada año hay 8.400 millones de euros que no cotizan, que no pagan impuestos. Si usted hace una simple operación, verá que con un tipo medio del 20% y, si nos vamos a los niveles que tiene la eurozona de fraude fiscal, que estaríamos hablando de un 13 o un 14%, se podrían ingresar en las alcas públicas cada año 950 millones de euros, más de los que se ingresan en esta región. No. Usted pregunte al consejero de Hacienda, con la escasez que tenemos de recursos en esta región, lo que significaría para el presupuesto de 2017 que el Ministerio de Hacienda ingresara a esta región 950 millones de euros más cada año. Pregúntele y ya verá usted la respuesta que obtiene. Bien, lo que pedimos en esta moción es aplicar políticas activas contra el fraude fiscal, la evasión y la ilusión fiscal. Mire, en nuestra moción no hablamos de prohibir, no lo hablamos. Usted dice que hay una Junta Consultiva, la de Aragón, que dice que no se puede prohibir. Si es que nosotros no hablamos de prohibir, ni siquiera hablamos de falta de capacidad en ningún momento. Lo que nosotros hablamos en la moción, si usted se la lee, es de penalizar. Claro, sobradamente sabemos que no se puede prohibir, ni se les puede limitar la capacidad para concurrir, pero sí penalizar estableciendo criterios de responsabilidad fiscal. Igual que hemos introducido y hemos aprobado en esta Asamblea criterios de responsabilidad social, criterios de responsabilidad fiscal. Y si se ponen pegas, habrá que resolver esas pegas, porque estamos contribuyendo a resolver un problema social grave, si es que queremos resolverlo. Y mire, no estamos inventando nada, aquí no estamos inventando nada. Usted lo ha dicho. Si esto ya se está haciendo en otros sitios, se está haciendo en ciudades tan importantes como Estrasburgo o Grenoble. Y si nos vamos a la legislación española, se está haciendo… Por favor, vaya terminando, señor Martínez. Por favor, en Palma de Mallorca, en Mataró, en Castellón, en Barcelona, en Sevilla, en Zaragoza, en Alicante, en Madrid. Y en las comunidades autonómicas, que ya lo han aprobado en Navarra, Cataluña, Aragón y Castilla-La Mancha. Es decir, no estamos inventando nada. Estamos hablando de cosas que ya se están haciendo y que se están posibilitando y poniendo los medios para que se hagan. Y termino, presidenta. Vamos a aceptar las dos enmiendas de edición que nos plantea tanto el Grupo Popular y el Grupo Ciudadanos, con alguna matización que ya les he hecho personalmente a ellos y que le entrego a la presidenta. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez Guaña. Gracias. Gracias. Pues entonces, procede un turno para posicionarse si se aceptan las transacciones propuestas. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Fernández. Sí, aceptamos la transacción. Grupo Parlamentario Podemos, señor Urbina. Sí, pero quisiera mostrar mi sorpresa. Primero, indicar que vamos a apoyar la moción. La hubiéramos apoyado más tranquilamente sin alguna enmienda de edición, porque la enmienda que se ha aceptado a Ciudadanos, si queda tal y como está redactada, dice que no podrán ser penalizadas aquellas empresas que, teniendo intereses en paraísos fiscales y territorio offshore, prueben estar al corriente de sus obligaciones con la hacienda pública. O sea, si se incluye esto, esto es absurdo. Señor Urbina, tiene que posicionarse si acepta o no la transición. Es que no la conocemos en detalle. La leo en voz alta. Bien, pues por favor, queremos conocerla, porque si es tal y como estaba indicada aquí, no puede ser. Bien, la enmienda se la leo, señor Urbina. Yo creo que conviene que la lean todos, porque al menos nosotros no conocemos la forma final de la enmienda. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a consultar a la Junta Regional de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre la posibilidad de introducir cláusulas de responsabilidad fiscal en los pliegos de condiciones de las licitaciones públicas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para penalizar a las empresas que utilicen sus intereses en paraísos fiscales y territorios offshore para eludir el pago de impuestos en España, cláusulas de la garantía de la transparencia pública que se apliquen como requisito previo y como elemento de valoración previo a la adjudicación. También sobre la posibilidad de obligar a las empresas que concurran a los concursos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a informar sobre su actividad en paraísos fiscales y zonas offshore e identificar a cada una de sus filiales en ellas, especificando su actividad, el número de empleados, la cifra de negocios, el resultado económico, los impuestos pagados. En el caso de que sea posible la introducción de cláusulas de responsabilidad fiscal de las empresas, se insta al Gobierno regional a introducir dichas cláusulas y obligaciones. Bien, muchísimas gracias. Esto confirma que la frase que nos preocupaba a nosotros ha quedado fuera. Por lo tanto, lo apoyaremos. E insistimos en que esto es clave también regularlo a nivel estatal. Por lo tanto, yo invitaría a que este tipo de votaciones se reproduzcan en el Congreso, porque cuando se han llevado allí, en concreto, la lucha contra los paraísos fiscales y la lucha contra las fuerzas giratorias, le imítese a decir si acepta la transacción o no, por favor. Sí, la aceptamos. Pero tenemos tres minutos de tiempo. Para hablar sobre si acepta la transacción, no para hacer nuevas propuestas, por favor. Bien, muchas gracias. Aceptamos la transacción. La moción queda aprobada por unanimidad. Bien, pues se ha sustanciado el orden del día. Se levanta la sesión.